Música Basta un baré La verdad es mejor que un mensaje Que va faire d'un pays Ce qu'il doit être Je dis non D'abord encore une fois mes condoléances Au peuple de la Guinée Sincèrement mes condoléances Je vois les images de plus en plus Sans tout le monde Mes condoléances Après on va venir sur les affaires et sur les attaques Et en 2025 Inch'Allah le Sénégal fera partie Du BRICS Le Sénégal Va adhérer A cette nouvelle monnaie Grâce Au prochain jour électoral Que le Sénégal va organiser En 2024 Le 25 février plus précisément Il se passe des choses De bas niveau Des choses Qu'un état ne doit pas Admettre Qu'une république ne doit pas juger Et lors des premiers jours J'avais J'étais bien clair là-dessus Soit On sabote tout le pays On casse sous les pays On passe à autre chose Soit On y va vers des négociations Soit Celui qui doit partir Celui que son contrat est fini Celui que son contrat de location est terminé Va quitter Mais en laissant Sa caution Parce qu'on va vérifier Si la maison qu'on l'avait remise S'il était en ordre Si les murs ne sont pas troués Si les portes ne sont pas Si ce n'est pas Si ce n'est pas Ce que refuse Je vais faire un petit live Un très court live Parce qu'on est Sur quelque chose Qu'on va vous expliquer Et ça sera très clair Depuis 5 ans Macky Sall a essayé d'éliminer Et il a éliminé Les autres leaders politiques Mais depuis 5 ans Il a essayé d'éliminer Ousmane Sunkou Depuis 5 ans Tout le monde pensait Que l'état était avec Macky Sall Vous tous Nous tous Personne ne croit A cet état là Qu'est-ce que c'est que l'état C'est la justice Qu'est-ce que c'est que l'état C'est vous les populations Maintenant On va procéder Par deux Solutions seulement Et je pense Que Ousmane Sunkou A tout gagné Sunkou a tout gagné Sincèrement Il a gagné Tous les procès La population a déjà Assez combattu Sincèrement Le peuple Qui a gagné Et les prisonniers Qui a gagné En commençant par Ousmane Kabiline Diata Le premier détenu Des forces spéciales Le premier détenu Des forces mélancoliques Des forces mélancoliques de Macky Sall Ousmane Kabiline Diata Le premier détenu Le premier détenu Je n'ai pas le temps Le plus détenu 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 C'est tout Qui a gagné El estímalo que se le hace a un poquito de vida. Si alguien se convierte en una mujer, es lo que se dice... Si eres un hombre... Si alguien se convierte en una mujer... ¿Qué es la vida? ¿No me dices de la casa para que no me pariera? ¿No me dices de la casa para que no te le dices? ¿No te dices de mi casa? ¿No te dices de mi casa para que no te dices? con un doctor que la tal vez más que sigue con un sida o una gente que pone que se ha llenado a quien sabe que no quiere a quien sabe que no tiene laP no tiene laP no tiene laP hay que matar que no tiene laP lo que puede que usted le dice es todo es todo Eso es todo. ¿Eso es necesario? Me gustaría preguntar al pueblo que la justicia no puede hacer nada. Ahora, los niños de los niños de la calle son padre, los policías, los padres de la calle son papas y los papas. Pero si es un niño de los niños, el niño de los niños de la calle los policías son unidad es unidad de la república es unidad de lo que es el estado es unidad de lo que es el estado es unidad de lo que es el orden que son exécuta sin hesita y murmura y el autoridad que les dañe es entierna responsable y a estos orden que lo hacen las que es la uan se repara que le sei la quinta y a ose la uan el la la el debate que se le veía, aunque no se le veía en la Oblea del mundo, y a si no se le veía. A ver, se le veía de la Oblea del Estado y dice que nos estén los militares se le veía en la Oblea del Estado y que el presidente, se le veía hoy. Y a todo esto que se le veía, se le veía en la Oblea de la Oblea del Estado, Así que el este entero linealmente yerel a dice Porque el pueblo no travailler al responsabilidade El otro está linealmente va volver western El primer este el esta ciudad es el pueblo, es la gente Los novientes que ellos necesitan, los que cambianamente في salwah Los que caran que detran más chero, los que pluses que consumen, los querieron, los que se preocupen Todos los hijos de los policiales, los hijos de los policiales, los hijos de los policiales Todos los primeros de los Etats Los primeros de los Etats Todos los patriotes Todos los APS Todos los nombres de los ciudadanos Todos los Bougan Gaydani Todos los colonos de la ciudad Todos los Cheikh Oumar Diyane Todos los estudiantes L shortest prohibitamente Todos los Liàyores Los Quietos Los ordelos Los Los insegners Los terminals Los policiales Los policiales Los policiales Ellos son sapeurs pompiers Ellos son son 2ème couche état Entonces ustedes Ellos son los más fortes Ellos son la majoridad Ellos son 15 millones Porque no hay 2 millones de funcionarios Ellos son 15 millones Ellos son potencial Si los 15 millones Son 6 millones de electores Son 3 millones Ellos votaron Para el fal La couche más faible La couche más faible Porque el gobierno Son más minoritarios Y los más más Ellos son más Ellos son más Ellos son los más Ellos son 3ème couche état Y es muy fuerte Pero lo que se hace Es un malo El 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 malo Si tu te as la madre, tu te as la madre. Si tu te as la madre, tu te as la madre. ¿Quién? Me alegra, sincèrement. Si tu te as la madre, tu te as la madre. Mi madre es la madre porque la justicia ha sido dita. El derecho ha sido dita. Qu'est-ce que tu te asensi que tu as une maquille habituelle. Un esménieur. Rien que tu as une espèce d'autre. Tu te as tuppé avec l'autre. Même si tu te le fais d'autre part, tu es une question. Tu es un vraiholme. Tu es un ami. Tu es un hombre. Tu es une hombre, un hombre, un hombre. T'as vu tout ce qu'il me prévore. C'est tout ce que tu peux te supporter. Ahora vamos a la segunda parte, la segunda parte es uno, pero el número 2 es que se geren el triángulo. El número 2 es que son gendarmes. El número 2 es que son gendarmes militares. Son colonel Cheikh Tijan Bote. Son géneral Philippe Diallo, son géneral Kanla. Son género Inxtleto Ahmet , mull Stadium, El número 4 es que hay más en Tijan, Los géneralgalisanes robotiles一个 por la alcance jerk ro Live AP, Los género estamos listos, las policias militares y son género. Los específicos del gobierno están установibles desde el bañoение, Si a un hombre se llena la y a la otra Si a un niño se llena la y a la segunda clase de la forma Si a un niño se llena la gente Tiene que hacerle el interés Tiene que hacerle la gente Si a un niño se llena la 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 Détasso religioso El presidente del conocimiento Que es el presidente no importa cómo te gustan los resultados. Esta esa falla más. Que lo vean, para que te guste todos. No te guste, no te guste ni me guste. No te guste, no te guste. Te guste a ti mano. Todos los cambios, dejándote a tuado. Lepo y en tuy en es adulta y lo que te espera en Senegal, no te guste. Y miremos en riqueza, se que uno quiere llamar... Pero que no nos la llamamos... Si nos la llamamos, sean juntos... Se nos conocemos lo que queremos... ¿Sabes qué es su favorita? Lo que se puede causar es que a la llamada de Makisale... ¿al vez que se sabe que a la llave de Makisale? Se nos voeuyamos a hablar de la llave... No uno puede no tener la llamada de Makisale... No hay nada... Yo le dirijo que no puedes hacerlo... Después de las elecciones de Makisal, ellos se organizaron las elecciones. Los jóvenes se cruzan los brazos y llevaban sus cartas. Si no les gustan, no les gustan. Makisal, si no les gustan, no les gustan. Los militares se retiraron de la transition de 2 años. Y la transition militares, se arrangó más de las elecciones. Cuando las elecciones se retiran de Ousmane, ¡Buenas veces no se acercan! ¡Buenas veces! El acuerdo de la elección de la elección de la CIS La CIS nos acercera a la CIS Y se acercan que la Constitución ¡Buenas veces no nos guarda! ¡Buenas veces nos abogados! ¡Buenas veces por la Sénégalité! ¡Buenas veces nos acercan a una constitución terrorífica! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces nos acercan a una constitución terrorífica! El gobierno está en grácia Sebe yao Atijari Wafa, Banque Ellos grieven desde hace 2 meses Abdou Mbaye le llevó a ningún nivel Nadie venía a llevó Abdou Mbaye calculó que el llevó a salario de 250 mil Nadie venía a llevó a salario de 140 mil Y a muchos de los trabajadores Si se grieven a la fin de la misión Nadie va a trabajar 11 años Nadie va a ser marocano No les voy a hablar de los marocanos Nadie va a ser marocano No les voy a hablar de los marocanos Eso rapprochó que el hecho de los niños Y a su guerra por 2 meses Quien ellos les voy a hablar Pero yo tengo que ser marocano Y en un amigo Nadie Aisy va aingebó que el caesía de 65 mil Algo que el caesía de 65 mil La caesía de 65 mil El SGB de la cib de la cib de 75 mil Esa Ahora vamos a crear un buen sub Estado Como el Reino de la Francia Y a un buen conocimiento No hay un millón de funcionarios para crear agencias d'intérim Eso significa que somos niños Todas las agencias d'intérim C'est du vol de las agencias d'intérim que hemos creado en Sénégal Esto es una cosa que me gusta ¿Sabes qué? Yo solo tengo 2 años Cuando trabajas y trabajas Todas las agencias d'intérim Todas las agencias d'intérim Todas las agencias d'intérim Todas las agencias d'intérim Todas las agencias d' Todas las agencias de proximidad Todas las agencias de beneficio Todas las agencias d'intérim Estos niños prepararles Todas las agencias days Todas las agencias de recupero W Antiguos Si se encuentra la elección, la gente se pone la elección. Si se dice que hay una pele que recupera las personas, nadie va recuperar. Tienen que recupere un poco de la Asamblea y la gente para recuperar. Los militares necesitan mucho. No hay un civil que no quiere adoptar sus militares. Es de hecho. En cuanto a la educación, la educación biológica, yo me refiero de la economía. Sin educación, el Sénégal nunca irá al nivel económico. Me refiero de la religión sénégala. Sin educación, el Sénégal nunca irá a un país religioso, ni un país musulman ni un católico. Sin educación, el comercio nunca irá al Sénégal. Ni el transport, ni la peste ni nada, ni nada, sin educación. Éducación es la base de sus valores. El Sénégal nunca irá a vivir lo que nosotros vivimos. El Sénégal es la vida. El Sénégal es la vida. El Sénégal, no idea, la vida. Nocturne tanto a los que tú vivimos. Nocturne tanto a los que tú vivimos. Nocturne tanto, nocturne tanto a los que tú. Nocturne tanto a los que tú noines. y yo no quiero dejar la cultura y yo y yo le voy a decir y yo no quiero hablar de ellos pero las que no quiero hablar nadie no quiere hablar no quiere hablar y yo y ahora en Senegal y les hablan en Arapi que se hagan a la religión y a la crencia Ellos estaban en una croyance ibride Antes de que los 40 años se llamaban al Al-Shalam Ellos estaban en la croyance ibride Ellos estaban en la croyance ibride Establanca en la croyance ibride A partir de la croyance ibride Pero la croyance ibride La croyance ibride La croyance ibride Ellos se llaman a furent y a la gente que se hace y va, porque todos dicen que se le quiera el mundo al morar. Si el que se le quiera el mundo, como el mundo que se le quiera el mundo, Luego el Senegal tiene el mundo, pero que no se le quiera el mundo. El mundo se sabe lo que se le quiera, pero si se le quiera la gente, el Estado va aciéndole sus responsabilidades. El pueblo no puede hacer nada. No se preocupen. Las decisiones de la justicia... El gobierno no va aplicar. Si el Estado quiere ser fuerte... Si el Estado debe ser fuerte... El Estado va tomar sus responsabilidades... Hasta el último punto de vista. Si el Estado tiene responsabilidades... Llego es una responsabilidad... Se lo haré de cosas... Y a gente de lo que se dorten... Manent continue a hacer como los de Dianui... En un segundo punto de vista... Así... Que así est parecífico... Los pueblos están aquí... Los pueblos... Los pueblos están enaan... Los pueblos están en afiliando... Solo así... Así es muy tarde... Makin... Ellos mantienen la elección de Ousmane Sounkou Pero yo tengo que tener un buen trabajo El Consejo Constitucional, si usted sabe lo que usted sabe Y todas las decisiones jugadas Y todas las decisiones Yo lo tengo que hacer la elección de 2024 Yo lo tengo que hacer la elección de 2024 Si usted dice que no, 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 no Y entonces si usted dice que no, no losory η del país Cuando le odore elhält calf Se lek por el resto parece bien Y ahora lo Woo해요 Y loro se dice que no carámos, no no coñe Con mi familia, y esta el Sénagal Y arrebat, su conocí que no lo cabono Solo que yo soy demasiado Los civiles se quemaron sin embargo Y yo les manos Les manos silen beneficial Y yo tengo que hacer el presupuesto Ya me dejaron irse Yo me lo imponte El Abuelo se dice que es la gente que está en el trabajo. La gente que está en el trabajo, la gente que está en el trabajo. Si es un coche, la gente que está en el trabajo. El C.D.Bases, no me dirijo. Ellos son primitivo, son solo para la vida. Si uno de los que están en el trabajo, no me digo. No puedo crecer en mi vida. Si me gusta, me gusta mucho. Si te gusta, te gusta. No, yo creo. No, no. Si te gusta, tú sabes lo que te gusta. Si te gusta, no te gusta. Si te gusta, no te gusta. Hoy, todos saben que tu respetas la justicia. Hoy, todos saben que todos los que nos hanes respectan. todos resp�anando a la última vez lo que volvieron laズ�a 給 Oddberg te prensa después de 2024 Por lo que ustedes las civiles me Wolven Si se golpearon a esta mi desp trapped in aکur positive Pero los civiles se bendecen La azimela se re ПоjDP Dejo ese Todos los que se respectan los que se le respectan. Así que, todos los que se le respectan. Nos que nos faltan. Nos que nos faltan, en 2024. Y saben que los que los civiles se están en la guerra. La guerra, nos que nos faltan. Si los que nos faltan, nos faltan, nos faltan. Nos faltan. Nos faltan, nos faltan. Pero todos los civiles, nos retrasen a su casa. Las que nos faltan. No nos faltan. Para que los juicios, lo que ellos prefieren Si los juicios, los juicios, los juicios Si los juicios, los juicios, los juicios Si los juicios, los juicios, el país no será No más estable Para clôturar, Mola Morgan, felicitaciones Maïda Gedi Aferro Amadoubar En Sénégal, reflexión de Nos tornillos muy peligrosos Son dos de la gente Mareme Fayzal, ¿sabes que nos motivos 800 millones? ¿Como 800 millones? Suisse ¿Puedes empezar a comentar que lo que se hacen en Sénégal ¿Qué tienen que hacer en Sénégal? Aquellos Dos de la gente, ¿sabes que lo que se hacen en Sénégal Tiene que financiar la fundación Tiene que la fundación Tiene que maritana Tiene que financarte Sénégal, reflexión ¿Esto es así? Si son dos es Sénégal La fundación Tiene que la fundación Pero todos los dos de la familia tienen que serán la casa de Guinea. Entonces, si no lo haré en Senegal, no lo haré en Senegal. ¡Guinay! Entonces lo haré. Si es un Mauritano, eso será peor. Porque no lo haré en Mauritano. Y a muchos de los derechos de los Estados Unidos. Reflexe. ¡Suscríbete al canal! No te preocupes conmigo. No te preocupes. No te preocupes. Si tu te preocupes en un sénégal. Si tu te preocupes en un país, no te preocupes. ¡Suscríbete al canal! ¡A la verdad, no te preocupes! porque las mujeres no están ni una vida de la Sénégalía y es muy peligroso La Côte de Varteil, lo que están en chine ¿sabes? Cuando se ríe de la vida, la gente se pone todos los millones de mujeres que no quieren ir a la Sénégal, que no quieren ir a la Sénégal que no quieren ir a la Sénégal No quieren la Sénégal si no quieren morir a la Sénégal ¿Os pensan en qué? No, no sé si lo que es en Sénégal Y la Fondation Servir de la Sénégal aquella la Fondation Servir de la Guinea Carta a la Fondation Servir de la Mauritania La Fondation Servir de la Guinea Tu entes bien bien La Fondation Mauritania quiere usted saber que suena el dinero En ese tiempo, cuando los dofdof se encuentre la Fondation Servir de la Mauritania en el sector Sénégal en su reunión Ya nampaká Díotu le nampak